¡Hey! ¿Qué hubo amigos riones? Aquí estamos trayéndoles un nuevo video Y ahorita de hecho una nueva serie, ya van dos Ya vamos dos series nuevas Pero ahora vamos a tratar de usar la RE45 De lo que trata esta nueva serie es simplemente de Desbloquear todos los banners de este... Eso, más que nada Porque como vamos a llegar ahora a generación 100 al siguiente DLC Pues qué mejor que tener todos los banners ya desbloqueados ¡Auch! Me mataron con Spitfire ¿Qué pasó ahí? Ah, miren, él fue el que me estaba topando frente a frente No hace mucho daño esta pistolita De hecho hay que meter muchísimos tiros de los 25 que tenemos Creo que al menos hay que meter unos 12, o sea la mitad de cartucho por enemigo Lo cual no está nada bien Y aparte su manera de apuntar está muy chistosa No me acomoda mucho, o sea... Lo he dicho una y otra vez Mejor pistolita la... Hammond P2016 ¡Ay, ay, ay! Me estaban aquí disparando con una... De Potion Lo que vamos a tener que hacer es este... Llegarla a nivel... A generación 4, nivel 9 o 19 No estoy muy seguro Este me dio un patadón pasadísimo de lanza Estuvo, no sé Honestamente sí pensé que lo iba a hacer Pero jamás pensé que lo llegara a jalar tantísimo Y ahorita nada más Voy a tener que... Este... Ir por esa pistolita que tenía mejorada Que ya se perdió, obviamente Obvio Uy A nada de morir Al menos sé que con esta arma Voy a tener que practicar puntería Y más que nada Mantener la misma puntería Sobre un mismo enemigo O sea, sí voy a tener que echarle Un poquito más de ganas Porque lo mismo con lo que hace daño Y su recoil está chistoso Ah, y... Obviamente vamos a tener que esquivar a las... Devotions que se nos quedan disparando Media hora Y con un rate of fire de un millón Por segundo Oh rayos Ahí que no quería quedarme ahí Ahí quería saltar Y lo digo Pero ahora me mató una G2 Que estaba ahí viéndome Desde hace media hora Por lo que estaba viendo Y su spawn está ahí No sé si pueda matar muchísimos En ese spawn Con esta pistolita Honestamente Está muy inmensa Está muy Eso Uy Ouch Se quedó con el hover Shader EV Y no sé Honestamente pensé que se iba a caer Y que iba a fallar disparos Pero no Se quedó volando Ahora este vato ¿Qué está haciendo? No tiene idea Ni de qué pasó Miren Ahora parece ser que todos lo usan Que todos están usando el hover No sé si es de que esté muy poderoso Nunca lo he intentado O bueno Como si es la verdad Es la manera más fácil de disparar Cuando estás saltando Como te queda quieto Te deja quieto Entonces no tienes que hacer mucho Entonces no tienes que hacer mucho Simplemente mantener la puntería En un mismo lugar Hacia el enemigo Y ya O sea Se queda quieto por ti Entonces lo voy a intentar En algún video Quiero ver cuál es el gran chiste De usar hover ¿Qué tal que sí? Que me estoy equivocando Al 100% ahorita Y que sí tiene su chiste Quedarse quieto ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Lo voy a tener que intentar Ouch G2 Hasta atrás de su base Agachado Vean no Ah bueno Por gente así es por la que Hay mucha gente quejándose De los campers Por gente que se queda hasta atrás Agachado con G2 Y voy a tratar de empujarlo Honestamente Mi objetivo Ahorita es él Ah tiene una torreta Cubriéndolo O sea todavía un poquito peor No sé si ya se movió Ah miren Creo que está ahí Ah no No era él No tengo idea de quién es Entonces Según yo Tenía este piloto Ahí está Ya lo matamos Lo empujamos bien Y ahorita ya estamos sacando Una bonita racha Al fin Después de un rato Con esta En este mapa Todo raro Y Dexter está Ahogándose Solito Oh hover Vamos 23 8 No estamos matando Mucho la verdad Con esta pistolita También afecta un poco El mapa En que es muy abierto Y oh rayos Hablan por teléfono También afecta un poco En el que el mapa Es muy abierto Y esta Pistolita No más No da para mapas abiertos O al menos A mi no me da Para mapas abiertos Que tal que ustedes Si Que tal que alguno De ustedes Usa bien esta pistolita Se rifa Y ahorita Simplemente estoy Arruinando La reputación De la pistolita Quien sabe Quien sabe Pero aquí está El Navy West Campeando con G2 Ya lo empujaron Ahí todos los aliados Pobrecito vato Y a ver Vamos a empujar Aquí que están Todos los enemigos Rayos ya no están Se fueron No querían jugar Conmigo Oh bueno Mi equipo ya no me va A dejar nada Al menos quiero matar Al último ¿Dónde está? ¡Yupi! Ahí está Nos fuimos 28 a 8 Con una asistencia Pues hasta eso Pensé que iba a dar Más asistencias Por no A completar el daño Con esta pistolita Pero no Salía completamente normal Duró poquito la partida Vamos a echarnos Otra ahorita Que termine esta De hecho ahorita Estoy robando muertes Más que dar Las asistencias Las estoy robando Y aquí está El campero Navy West Ahí está Ya lo matamos Le vamos a hacer T-Bag Y vamos a ir Ya a dispararle A la nave De evacuación Ah bueno Ya no La vamos a golpear Y que le salgan Chispitas Como Power Ranger Y bueno Como ya saben Me voy a echar Otra partida Espero que salga Un mapa Un poquito más cerrado Y a ver Que nos dieron A R-45 Nos dieron Esta Warship Warm Ya tenemos que llegar Más o menos A esta skin A Warship Urban Nos quedan 4 skins Por desbloquear Y nos dieron Esto De hecho Una D-R-45 Está bastante chido La verdad Pero nada Supera a mi bóveda La bóveda Que siempre he tenido Que está ahí a la derecha Y un pollo Tengo un pollo Díganme Que supera A los pollos Nada Nada supera un pollo No hay nada más interesante Que el pollo De hecho Algo más divertido Antes tenía esta De G-10 Pero después de un rato Como que Ya que chiste Cualquiera es eso Ya de tanto tiempo Que tiene el juego afuera Y que no han metido Más generaciones Aunque lo van a hacer Ya que chiste tiene Ser G-10 Y ahora Lo que van a implementar En el DLC Aparte de que va a regresar Marcado por la muerte Y ya Para este siguiente DLC Que está la verdad Bastante bien Bueno Lo que va Aprovechando Que ya estamos aquí El DLC Va a venir con dos mapas Uno para Live Fire Que se llama Deck O puerto Y uno para cualquier mapa normal Que se llama Este Una falla en la frontera O bueno El mapa se va a llamar Glitch O falla Va a Incrementarse De las generaciones Hasta generación 100 Y un buen de cambios Van a nerfear Van a bufear Van a hacer este Van a balancear el juego Generación 100 Va a regresar La lista de juego Marcado por la muerte Gracias Au Me mataron ahí Entre varios Y al final El último tiro Fue de la Double Take Que triste La verdad Está bastante bien Este DLC Está completo Al fin Cosas nuevas Al fin Ya no regresan Cosas del primero Y no tengo idea También Si va a regresar Reliquia En este DLC El mapa De Titanfall 1 No tengo idea De eso Uy 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 Lstar Lstar No es nada bueno Que nos disparen Con eso No es nada bueno Que nos disparen Con lo que sea Entonces Se ve que está Bastante completo El DLC Que ya al fin Están echando Un poquito más De ganas Y a ver Que para el siguiente mes Creo que Ya va a salir El nuevo Titan Por lo que Se está Este ahora Si que Liqueando Este Por lo que Está saliendo Al aire Se va a llamar Monarch Nombre del Titan Va a ser Monarch Va a ser Un Vanguardia Supuestamente Se va a poder Mejorar en el campo El solito OP Pero Por lo que dice En su descripción Igual y nada más Se puede usar Para defensa fronteriza Porque la verdad Si estaría un poco Injusto Que saliera Hoy me quedé Colgando ahí Con un brazo Si estaría un poquito Injusto Que saliera Para multijugador Porque un Titan Que se mejore Así solito A comparación De los otros Es muy OP Tendrías la ventaja Sobre todos Ahí está Podríamos darle Bien la vuelta A ese con AWOL O con Muro mejorado Hay veces En las que Se me olvida Que tengo Electrogranadas No sé Por qué Luego no las uso Ouch Spitfire Obviamente Su cartucho Va a seguir Disparando Por un buen rato Todavía le quedaban Suficientes balas Para seguirme Rellenando de plomo Y hacerme coradera Hacerme Entonces no tiene Mucho chiste Esquivar Una Speedfire No sé si quedarme Aquí o si estoy Muy empinado Ouch Torreta Obviamente La torreta Me terminó matando Bueno no No me terminó Matando Sino la torreta Me hizo todo el daño Vamos a ver Si la podemos Empujar una vez más Aunque ya lo están Haciendo los compas Vamos a ver Si por aquí Está mi pistolita No ¿Dónde morí? Ya morí aquí arriba Aquí está Yuppie A ver A ver A ver A ver Y me mataron Con R101 Bien Para eso lo recogí Ah Aparecimos cerca De la pistolita No me acuerdo Dónde morí Creo que fue acá No agarres mi pistola Gracias Ahí está Al fin Ya regresamos Al juego Después de morir Dos veces seguidas Ay Obviamente Iba a perder eso Me hizo muchísimo daño Su compa de atrás Y le fallí Todo el cartucho Para que iba a decir La mitad Le fallé todo el cartucho Eso no estuvo nada bien De mi parte Debería de haberlo matado Más con la pistolita Ya mejorada Esta no te vuelvo a fallar Te prometo Que no te vuelvo a fallar Aunque ahorita lo hice Pero no lo vuelvo a hacer Y su arma Hace más daño Que la mía Creo que esta la tiene mejorada Ah no No la tenía mejorada Pero si Obviamente la R101 Hace más daño Que la mía Que mi super pistolita Sin daño Ahora si no le fallé Creo Pero creo que si Más bien No creo Si quiero que esta arma Este es el mismo Que me está matando Este Ultimate J89 Es el único Que me está matando Pero creo que si Quiero que haga daño Esta cosa Voy a tener que Mejorarla todo el tiempo Pero si ese Ultimate J89 Me sigue esperando En todos lados O lo sigo siguiendo Como que de alguna manera Topándomelo En situaciones de desventaja No va a estar Chido mejorarla No va a tener caso Voy a morir Y morir Y morir Uy aquí estaba en desventaja No sé Cómo logré vivir Si ya me había disparado Un enemigo Desde la espalda Oh rayos A Crux se mató solito Oh Speedfire Así si me vio Pensé que no me había visto Y que simplemente Había volteado De pura suerte No recuerdo bien Donde morí Donde quedó mi pistolita Aquí está Tengo que ir Por la pistolita Mejorada siempre No hay manera En la que pueda matar En la que tenga la ventaja Sobre todo los enemigos Si la pistolita No está mejorada Hace muy poco daño Ouch Ahí se me movió Completamente Con el estimulante Que activó Se movió a lo loco Y no le pude atinar Y me atoró Con la ventana No se quiso Ni siquiera levantar Pero al menos Ya cobramos La venganza Contra el que no pudimos matar Y mi pistolita mejorada Yuppie Creo que si me dejara De quejar de quejar De la pistolita Mataría más A ver Vamos a ver Si dejar de quejar Me funciona Ya nada más Quedan 16 puntos En 3 minutos La partida ha estado Muy lenta Honestamente Ya estaban 15 minutos Esta ya duró Más que la otra Y todavía le queda O sea Todavía le falta tiempo Le quedan 3 minutitos Y 12 ahora Como que por minuto Más o menos Están yendo 4 Al menos ahorita Ahora quien tiene La desventaja Pues yo Porque me está siguiendo Alguien por atrás Ahí está Se queda atorado Y aquí Vamos a empujar Todavía siguen aquí Ahí está Sus balas Chocaron con el Tubo que estaba Allí en medio De los dos Entonces Eso estuvo Bastante bien Si Si me dejé De quejar Con la pistolita Desde que me dejé Más bien De quejar Con la pistolita Empezó a servir Un poco más Entonces El que se enoja Pierde Siempre es así No me vuelvo A enojar Contigo Chiquita Perdóname Por ser enojón Y aquí Nada más Vamos a esperar A la nave De evacuación Y se salvó Se alcanzó A meter aquí Al edificio No sé Si vaya a salir Ah Si salió Jejeje Ey Yupi Matamos al último Que tenía Flatline mejorada Me pudo haber matado De dos disparos Pero bueno Amigos míos Espero que les guste Este día De nuevas series Saben ustedes Que yo espero Que les guste el video Los veo Hasta la próxima Y se la lavan Perros Y se les guste el video Y se les guste el video